Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con la aprobación, si procede, de los borradores de actas de fecha 27 de noviembre del 2020, el 11 de diciembre del 2020, extraordinario y urgente, el 28 de diciembre y el 30 de diciembre, extraordinario y urgente. Don Artemis. Buenos días, conforme. Don Mensei. Conforme. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto del orden del día, expediente propuesta de días festivos locales año 2022. Leo la propuesta única de signar como fiestas locales del municipio de Mogán para el año 2022 las siguientes. Día 13 de junio, festividad de San Antonio. Día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Don Artemis. Conforme con la propuesta. Don Maicor. Sí, igualmente conforme. Don Mensei. Conforme. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Aprobación. ¿Cómo estamos conformes? ¿Cómo estamos conformes? Venga, vamos a volver. A sentimiento, a sentimiento. Para la ocupación de terrenos en dominio público marítimo terrestre con destino a la playa artificial de Mogán en el término municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria, Las Palmas, de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 2 de marzo de 2021. Segundo, notificar la resolución adoptada a la demarcación de costas de Canarias y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar a la mayor brevedad posible. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista de Mogán ya en el pleno del pasado 18 de julio de 2017 votamos a favor de la solicitud a costas de la ampliación y la bórroga de la concesión que esta corporación tenía sobre la zona de costera, la playa en este caso, de playa de Mogán. Por lo tanto, siendo coherentes con aquella solicitud y aquel posicionamiento y analizado el expediente en el que, en definitiva, lo único que se hace es cumplir con los requisitos que nos están pidiendo de la demarcación de costas, vamos a votar a favor. Lo único, puntualizar, igual que dicen las comisiones informativas, de que el proyecto en base al cual costas se decanta por la corporación municipal para frente a las otras dos opciones que se habían presentado en el periodo de alegaciones, como dije, en ese proyecto la corporación se comprometía a hacer una inversión de en torno a 625.353 euros. En comisiones informativas preguntaba si cuando tenían pensado materializar esta inversión, sobre todo para dotarla económicamente, lo he dicho. Simplemente, no obstante que vaya a votar a favor, quiero puntualizar este dato para que se tengan en cuenta y si tienen a bien informarnos yo le informaré ahora. Sí, en ese pleno de 2017 también el Partido Popular votó a favor de esa solicitud de prórroga y ampliación de la concesión. Y bueno, hoy nos encontramos con la necesidad de aprobar el pliego de condiciones particulares y prescripciones que propone el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por lo tanto, una vez también analizado el informe del técnico que indica que se ajusta a lo previsto por el ayuntamiento, pues nosotros por nuestra parte no tenemos nada más que objetar. Muy bien, muchas gracias. En relación a lo que decía el compañero Artemi de esa inversión de 625.000 euros, nosotros solicitamos la concesión de la ampliación de playa de Mogás más la concesión de lo que se le conoce como la playa chica, la de Callao, ¿vale? Donde hay un proyecto precisamente que todavía aún no ha sido aprobado por Costa. ¿Por qué? Porque lo presentamos conjuntamente, pero cuando, como así nos lo dijo el director general de la demarcación de Costa de las Palmas en su día, en el 2017, pero si bien es cierto que una vez que llegó a Madrid, que es el que informa este expediente, decían que no, que tenía que ir por independiente. Es decir, lo que es la prórroga de la concesión de playa de Mogán, propiamente la playa de Mogán por un lado, y al ser un nuevo proyecto de concesión nueva por otro. Ahora, una vez que se apruebe esta concesión, esta ampliación de la concesión, seguramente vamos a tener que volver a traer a pleno ese documento que ya trajimos en el 2017, de esa inversión de 625.000 euros. Pero bueno, fue una interpretación que hizo por aquí la dirección general de Costa de las Palmas, y cuando llegó a Madrid tomó una decisión totalmente distinta a lo que aquí se dijo desde la demarcación de Costa. Y eso es lo que tengo que comentar. ¿Hay algo más? ¿A don Artemis? ¿A don Michael? ¿A eso metemos a votación? ¿Votos a favor? ¿Vale? Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 10 barra 2021 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes, y por los siguientes importes. El cuadro, la suma total, son 8.577.295,41. Segundo, el presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado. Muchas gracias. Don Artemi. Sí. Desde el PSOE de Mogán somos conscientes de la compleja situación que está pasando la sociedad en general y nuestros vecinos y vecinas en particular, originada por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Siempre hemos defendido que las Administraciones deben dar un paso al frente y tomar medidas para paliar, en la medida que las posibilidades de cada organismo, la crisis económica y social que estamos sufriendo. Por ello, no nos hemos opuesto a todos aquellos acuerdos que se han traído al Pleno del Ayuntamiento de Mogán en esta línea. Incluso nos abstuvimos de presentar alegaciones al presupuesto para agilizar su entrada en vigor. También compartimos aquellas decisiones que en otros ámbitos se han tomado al respecto, como pudiera ser la del Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020, que ha apreciado que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, señalando que los objetivos de estabilidad y de deuda pública y la regla del gasto aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020, son inaplicables al aprobar este su suspensión. En el expediente que se trae hoy a Pleno, el Grupo de Gobierno de SIUCA pretende aprobar una modificación presupuestaria electoralista, en la que sí hay algunas partidas que están en la línea de lo defendido por el PSOE de Mogán, como pudieran ser la dotación de líneas de ayuda a particulares y empresas o la dotación de una cantidad para obras en los centros educativos. También es entendible que se incorpore la cantidad para hacer frente a una sentencia que pudiera no haber estado prevista. El resto de cantidades que se incorporan consideramos desde el PSOE de Mogán que no son más que la muestra de la pésima gestión del presupuesto municipal de Mogán que ha demostrado la nueva mayoría absoluta de SIUCA. Amparados en la suspensión de las reglas fiscales antes mencionadas, pretenden gastar más de 8,5 millones de euros en actuaciones que debieran haberse previsto en el presupuesto municipal y que distan mucho de la esencia por la cual se dejan sin efecto estas normas que lo que pretenden no es más que garantizar la salud financiera de la Administración. Desde el PSOE de Mogán vamos a presentar una enmienda de supresión, tal y como habilita el ROM, de forma que el acuerdo primero de la parte resolutiva quede de la siguiente forma. Vamos a presentar una enmienda de supresión en base a que las cantidades que se mantengan en la modificación presupuestaria sean la del abono de las cantidades fijadas por resolución judicial. Como he dicho, era más que previsible que no estuviera previsto, valga la redundancia. Las ayudas de emergencia social de alimentación de un millón de euros. Las ayudas de emergencia social de 100.000 euros. Las ayudas para empresas del municipio de Mogán, que solicitamos que se incremente hasta un millón de euros también. Y las obras RAM para los centros escolares del municipio. Les dejo una copia a cada uno de los portavoces y al secretario para que analicen y me guardo para el segundo turno de palabra el resto de la intervención. Muy bien, muchas gracias. Don Maiko. Sí, recordarán que este grupo se abstuvo en la aprobación del presupuesto municipal y lo hicimos porque entendíamos que no se cumplía de manera definitiva con las necesidades de este municipio y afirmamos que, evidentemente, más adelante se tendrán que traer modificaciones del presupuesto para dar respuesta a los vecinos. Y en ese momento, con la debida justificación, este grupo anunció que prestaría su total apoyo. Con esta modificación presupuestaria por algo más de 8,5 millones, se incluyen abonos de sentencias judiciales, como ya han comentado, conceptos retributivos de personal, adaptación de la administración electrónica, obras como la ampliación del cable, la mejora del local social del horno, el acondicionamiento del barranco de Pino Seco, las tan importantes obras RAM para los centros escolares que quedaron también inicialmente fuera del presupuesto, o un edificio centro de las artes bibliotecas para Arguineguín por valor de medio millón de euros que, como siempre afirmó el Partido Popular, no estaban incluidos en aquel presupuesto inicial del aparcamiento de Arguineguín. Evidentemente, estamos ante actuaciones que van a contribuir, que contribuirán de materializarse a mejorar el desarrollo y el bienestar de los vecinos. Pero, sin duda, esta modificación presupuestaria cobra una importancia mayor con la dotación económica de 1.100.000 euros destinados a ayudas de emergencia social, alimentación, alquiler y pago de hipotecas, así como ese medio millón para ayudas directas a las empresas del municipio. Sin duda, el Partido Popular celebra la dotación de ese medio millón de euros destinados a las pymes, una medida que el Partido Popular ha solicitado en cada pleno desde que se inició la pandemia del COVID-19. Unas ayudas que también fueron solicitadas a incorporarse al presupuesto municipal de este ejercicio a través de las alegaciones que presentó el Partido Popular. Consideramos que estas ayudas no llegan a tiempo en algunos casos, puesto que son muchas las empresas que, desgraciadamente, han tenido que echar el cierre meses atrás. Aún así, consideramos que es una excelente noticia para el tejido comercial del municipio, tan mermado primeramente con el confinamiento y ahora castigados por la ausencia de turismo. Esperamos y solicitamos que estas ayudas también lleguen a todas las empresas y no se cometan los errores que se están produciendo con las ayudas que provienen tanto del Gobierno de Canarias como de la Nación, limitando su concesión a criterios económicos excesivos y, además, dejando fuera actividades que han sido también castigadas por esta crisis. Por lo tanto, también, por último, si manifestamos que echamos de menos en esta modificación presupuestaria, pues una partida para el sector del TASI, como ya lo hemos anunciado en otras ocasiones. Ya dijimos que considerábamos insuficiente la subvención directa de 12.000 euros que se aprobó en el presupuesto municipal y, en este sentido, pues también alzamos la voz para que también se apruebe una concesión de ayudas directas para dar un verdadero espaldarazo a este sector tan castigado en el último año y que ha visto también, pues, mermados sus ingresos a consecuencia de la reducción de la actividad. Nada más, gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenos días. Traemos hoy una modificación presupuestaria que incorpora 8.577.295,41 euros. Para nosotros, la partida más importante, sin duda, de esta aportación son las ayudas sociales de emergencia por 1.100.000 euros. Atendemos también las partidas que no pudimos incorporar en la aprobación del presupuesto, como la mejora y ampliación del local social del horno con 400.000 euros, actuación esta que fue aprobada en presupuestos participativos, o las inversiones en obras RAN en los colegios que incluso hemos incrementado hasta los 300.000 euros. Otras inversiones que están subvencionadas y necesitan partida de aportación municipal para poder llevarlas a cabo pueden ser el edificio polivalente de Arguineguín, que era situado encima del parque, la finalización del paseo del cauce del barranco de Pino Seco, la plaza de motor grande, inversiones turísticas como la playa del Cura, Costa Alegre, el Perchiel, con más de 750.000 euros, o también completar la actuación de ahorro energético en el alumbrado de Veneguera. Inversiones en viales por más de 600.000 euros, saneamientos 200.000, 420.000 euros para mejora de la depuradora de Puerto Rico. La futura biblioteca y escuelas artísticas tendrá 500.000 euros en esta modificación. Inversiones y mejoras en depósitos municipales de agua y red de abasto, 600.000 euros. Otras mejoras de menor cuantía, pero no menos importantes, son mejoras en el cuartel de la policía local por 80.000 euros, mantenimiento de parques caninos por 32.000 euros, inversiones en nuevas tecnologías por 148.000 euros o mejoras en la red de senderos por 32.000 euros. Una partida también para la arreglación de proyectos, ya que este ayuntamiento estará de manera decidida por los fondos europeos, cuya convocatoria saldrá en breve y para los que necesitamos los proyectos, y tendremos para esto una partida de 595.000 euros. Otras cantidades son sobrevenidas, como el pago de la subida del 0,9 del salario del personal por importe de 122.000, porque esta se aprobó después de tramitar nosotros el presupuesto general, o el pago de la sentencia por los terrenos de los hermanos del Castillo por cerca de 683.000 euros. Incorporamos también 500.000 euros para ayudas a los empresarios del municipio para ayudar a paliar esta crisis, como también adelantábamos en la aprobación del presupuesto general, donde no podíamos absorber esta inversión, y lo hacemos ahora en este expediente. En definitiva, atender necesidades básicas de nuestra gente, pero también seguir el camino para poner al día nuestro municipio con dotaciones e infraestructuras que se merecen los manganeros, a la vez que seguir dotando nuestro destino turístico de infraestructuras de primer nivel que mejoren su competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Artemis. Sí, veo que no se pronuncia en relación a la enmienda, si la van a aprobar o no. De todas formas, consideramos que, habiendo liquidado el presupuesto del ejercicio 2020 con inestabilidad presupuestaria y con incumplimiento de la regla del gasto, habiendo aprobado con anterioridad a la pandemia un plan económico y financiero que limitaba el uso del remanente líquido de tesorería y desaconsejaba su utilización para gastos estructurales, o sea, justamente lo que están haciendo ustedes hoy. Con toda la incertidumbre que tenemos de cómo van a evolucionar los ingresos municipales, a sabiendas de que el ayuntamiento tendrá que asumir un desfase en el contrato de recogida de residuos de casi dos millones de euros, a pesar de todo esto, ustedes, Grupo de Gobierno de CIUCA, traen a aprobación una modificación presupuestaria que, citando palabras del interventor, implica el riesgo de afectar a la liquidez y la capacidad de pago de esta Administración. No sé si son conscientes de lo que van a aprobar o votar a favor en el día de hoy. Ya desde el Partido Socialista, las modificaciones presupuestarias que se trajeron en ejercicios anteriores, advertíamos de que si se seguía financiando gastos estructurales, o sea, los gastos del día a día con remanente líquido de tesorería, la salud financiera del ayuntamiento iba a empeorar. Y aquí tenemos el resultado. En la liquidación de 2020 se aprobó con inestabilidad financiera, con un descenso en los ingresos de casi cinco millones de euros y, en fin, prácticamente lo que habíamos advertido. Somos conscientes de que estamos en una pandemia y justamente por eso es por lo que desde esta portavocía, desde la portavocía del Partido Socialista de Mogán, lo que le pedimos no es que se pare de trabajar en la Administración, sino que se intente ajustar los gastos, por lo menos en este año 2021, que consideramos que va a ser crucial para ver cómo se desarrolla la economía, no solo en el Ayuntamiento de Mogán, sino en el mundo en general, consideramos que este año es un año para ser prudente, para seguir trabajando para ser prudente. Por lo tanto, desde el PSOE de Mogán no vamos a ser cómplices de este acuerdo electoralista y responsable que pone en riesgo la salud financiera y la liquidez del Ayuntamiento de Mogán. Gracias, don Michael. Don Ernesto. Bueno, en primer lugar, decir que no vamos a asumir la enmienda del Partido Socialista, porque, entre otras cosas, lo que decía en su primera intervención, vamos a dar un paso al frente. Damos un paso al frente haciendo esta modificación presupuestaria, que está desmentir todos los términos en los que habla de catástrofe económica. Pues estamos hablando de que vamos a utilizar 8 millones del dinero que tiene el Ayuntamiento en los bancos, de 20 millones. Vamos a coger 8 millones para esta incorporación, atendiendo como todas las necesidades y actuaciones que detallaba en mi primera intervención. Y decir eso, que esta intervención está plenamente estudiada para que, en ningún caso, la economía del Ayuntamiento se vea comprometida. Y estas modificaciones, es decir, de hecho, todas las reglas de gasto que hace mención, que incumplimos y demás, pues están fuera de norma. Es decir, no están ahora mismo vigentes, se han cancelado por esta crisis, como bien todos sabemos. Y estamos haciendo algo que van a hacer todos los ayuntamientos. Es decir, el resultado económico del ejercicio anterior, pues es un resultado previsible, vista la situación de la crisis. Y lo asumimos y ya tenemos el estudio hecho para que no se vea comprometido si esto vuelve a pasar. Y esta incorporación de remanentes es una herramienta que vamos a hacer, pues posiblemente la inmensa mayoría de todos los ayuntamientos de España, que tenemos remanentes, para poder utilizarlo. Es más, se da la paradoja que de todo ese dinero que tenemos ahorrado en los bancos, que no usamos, pues encima pagamos. Tenemos un gasto y pagamos intereses, pues al estar los tipos de interés negativos. Y en ese sentido, pues como decía, pues si el paso al frente lo estamos dando y pedirles a los partidos de la oposición que se sumen, pues esto, como decía, es el camino para tener el MOGAN que merecemos. Muchas gracias. Si me permites también decir, y así como lo han dicho ya las distintas federaciones de empresarios, sobre todo las relacionadas con la construcción, esta crisis le ha tocado directamente al turismo y no podemos mantener de forma pasiva que por parte… Y así ha salido los diferentes medios de comunicación solicitados por las diferentes asociaciones de empresarios y especialmente la construcción, que encima las administraciones públicas no seamos responsables a la hora de activar la obra pública, porque es lo único que está salvando la economía en España, entre comillas, ya que la parte turística está actualmente paralizada, como bien saben todos, y lo que tardaremos todavía en recuperarnos. Entonces, entendemos que esa bolsa de dinero de remanente que tenemos en el municipio, 8 millones de euros. De hecho, la propuesta era, por parte del equipo económico del ayuntamiento, creo que podíamos incluso ascender a 10 millones de euros. Y decidimos que no, que lo dejábamos en 8 millones, por si acaso que viniera algo circunstancial a futuro y tuviéramos que hacer frente al mismo. Pero bueno, el compromiso de este grupo de gobierno, señor Artemi, como lo hemos hecho también en la anterior legislatura, cuando gobernábamos en coalición con el Partido Socialista, es que la maquinaria, por lo menos de la Administración Pública del Ayuntamiento de Mogán, no se paralice. Y bueno, y dar desde el Ayuntamiento de Mogán un balón de oxígeno a la actividad, por lo menos, la que nos queda, que es la construcción, para continuar haciendo obra pública y mejora de infraestructuras en la calidad de las infraestructuras públicas en el municipio de Mogán. Vamos a votar la enmienda del Partido Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Astención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Astención? ¿En contra? ¿Astención? Nadie. Perfecto. Seguimos. Vale. Parte del control y fiscalización, dación de cuentas, resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decreto 753 barra 2021, de 23 de febrero de 2021, hasta el 1439 barra 2021, el 25 de marzo del 2021. Dación de cuentas de la sesión de junta de gobierno local, de fecha 17 del 2 de 2021, 23 del 2 de 2021, 2 del 3, 9 del 3, 17 del 3. Propuesta de toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Mogán, relativo al ejercicio económico 2020. Seguimos con los ruegos y preguntas. Compañero Artemi. Sí. Como bien se ha quedado de manifiesto en la toma de conocimiento que acabamos de conocer, en el principio de este año, a finales, principios de marzo, se aprobó a través de un decreto la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. Una liquidación que, como he dicho también en mi intervención anterior, salía con inestabilidad de en torno a 5 millones de euros. Había una bajada de los ingresos ordinarios de en torno a 5 millones de euros también. Se incumplía la regla del gasto, la regla de estabilidad financiera y el plan económico financiero que habíamos aprobado nosotros en todos los miembros de esta corporación, en el grupo de gobierno, en la legislatura pasada. Sí, como bien dice el concejal de Hacienda, todas las reglas económicas y financieras están suspendidas. Como dije en mi intervención anterior, comparto esa decisión que tomó el Congreso de los Diputados. Pero la esencia de esta suspensión es justamente solventar y pasar la dura situación que estamos pasando por los efectos de la pandemia. No utilizarlo y ampararse en esa suspensión para seguir haciendo aquellas modificaciones presupuestarias con cargos remanentes que en el plan económico financiero ya se apreció antes de la pandemia de que iban en contra de la salud financiera del ayuntamiento. Dice la alcaldesa que la maquinaria de la corporación tiene que estar, del ayuntamiento tiene que estar activa, como bien se hizo en la legislatura pasada. La diferencia es que en la legislatura pasada estábamos con liquidaciones de presupuesto con superávit en torno a los 4 o 6 millones de euros. Y en este caso, en el ejercicio pasado, en el 2020, se aprobó la liquidación con poco más de un millón de euros de superávit y nosotros vamos a gastar 8,5. O sea, yo creo que el cálculo es fácil. Si quieren mantener la maquinaria de la corporación activa, pues ejecuten algo más del presupuesto de inversiones que en el ejercicio pasado solo pudieron gastar el 50% de las inversiones que habían dotado presupuestariamente. Pero, en fin, en base a todo esto, en base a lo expuesto y justamente con la apreciación que he hecho en el último lugar, la pregunta que planteamos al Grupo de Gobierno es ¿va a ser capaz el Grupo de Gobierno de SIUCA en el Ayuntamiento de Mogán de ejecutar totalmente el presupuesto municipal del año 2021 y todas las modificaciones con cargo al remenente que aprueben? ¿Son conscientes que las previsiones de gasto que han desarrollado de ejecutarse pondrán en graves problemas la estabilidad económica y la liquidez del Ayuntamiento de Mogán? Aparte de las dos preguntas que había presentado por escrito, quería plantear también dos ruegos. El primero es en relación a la pregunta que se planteó en el Pleno Ordinario de Febrero del cierre de la calle Naira y la avenida Mensei. En ese momento, el portavoz de SIUCA nos informó de que a contar desde el 17 de febrero, en cuatro semanas, iba a estar abierto un carril de lo que nos trasladan los vecinos es que todavía, habiendo pasado casi ocho semanas, el doble de lo que se nos informó, no ha habido apertura de ninguna de carriles y el ruego es si nos podían informar de en qué estado se encuentran y por qué se ha incumplido esa información que no dieron en su momento. Y el segundo ruego va en relación, hoy se han aprobado las actas de los plenos de finales de año pasado, en el de diciembre, al cual no pude acudir por restricciones sanitarias, en este caso derivadas de la COVID, se aprobó una moción en la que se instaba a las administraciones competentes, en este caso al ministerio, a dotar una moción traída por la Consejalía de Pesca, en este caso, en la que se instaba a las administraciones competentes a ampliar la cuota de patudo, atún, atún o huesos para la flota artesanal canaria. En la pasada semana se procedió al cierre precatorio de esta pesquería que va a causar un gran perjuicio económico para nuestros marineros y marineras y el ruego era de que esa moción, que ya se probó en su día, de la cual desde el Partido Socialista apoyamos, ya que no lo pudimos hacer en ese momento, que se vuelva a dar traslados a las administraciones competentes para intentar hacer presión en esta difícil situación que están pasando nuestros marineros y marineras. En la última, en el ruego de lo que estábamos hablando de la cuota del atún, que no sabemos qué más hacer, don Artemis, porque sabes que el Gobierno de España, junto con Bruselas, son los que negocian las cuotas, pero después sí es cierto que España es el que tiene la competencia para designar qué comunidades autónomas se benefician más que qué. Entonces, si Canarias no pelea para que le den más cuota de atún en relación al País Vasco o Valencia o lo que es el Cantábrico, pues así nos va, porque Europa nos asigna un total, pero ese total después lo divide el Gobierno de España. Entonces, ahí, si el Gobierno de España, pues no hace un esfuerzo mayor para proteger precisamente la captura del atún artesanal de Canarias en referencia al Mediterráneo o lo que sea el Cantábrico, pues así nos va, porque es que esto lo llevamos defendiendo todos los años, ¿verdad? Y siempre pasa igual. Entonces, hombre, lo ideal es que el Gobierno de España sea más benevolente con Canarias y le dé algo más de reparto y le quite a lo mejor al Mediterráneo, al Cantábrico, que ya sabemos el tipo de pesca que hacen, ¿no? en comparación con la pesca artesanal del atún aquí en Canarias. Pero todos los años no va a pasar esto hasta que el Gobierno de España, pues, no sea más sensible con la flota de Canarias. ¿Don Ernesto? Sí, con respecto a la primera pregunta, cuando hacemos el presupuesto, evidentemente, es con la intención de ejecutarlo, tanto en su parte de gastos como la que alude, también con la parte de ingresos, que no la tiene en cuenta en esa pregunta. Ya le explicó por parte del interventor en la Comisión Informativa que si el grado de ejecución del presupuesto fuese similar al del año pasado, no supondría en dificultades la economía municipal. Y hay algo que quiero recalcar con respecto a la modificación presupuestaria y también para esta pregunta. El Ayuntamiento tiene una economía saneada a pesar de esta crisis, que es que con los términos que se interviene, pues, parece que estamos en una ruina absoluta y, al contrario, el Ayuntamiento tiene una economía saneada y el hecho de poder tener ese remanente de 20 millones de euros es lo que nos hace poder aprobar este remanente de hoy y poder tener la tranquilidad de que tenemos, como decía, una economía saneada y poder llevar a cabo todos los servicios que tenemos en mente y todas las inversiones. Muchas gracias. Bueno, pues, nada, concluida con la… Ah, bueno, un momentito. La avenida Mensey, perdón. Sí, efectivamente, compañero, hemos tenido problemas, pero problemas sobre todo documentales, no de realización de los trabajos. De hecho, si usted pasa por allí, verá que las fases con las que se comprometió la dirección de obra ya están ejecutadas e incluso está semaforizado el carril, pero formalmente no hemos podido aún abrirlo porque efectivamente el técnico municipal que informó en su momento la conveniencia del cierre de la vía necesita de la aportación de una documentación complementaria y el arquitecto director de la obra se comprometió a presentarla el martes día 6, que es mañana, porque necesita estar visada esa documentación. Si efectivamente presenta la documentación mañana, que no tendrá inconveniente en informarle, a lo largo de esta semana el técnico municipal emitirá el correspondiente informe proponiendo efectivamente la apertura de al menos uno de los carriles que, insisto, si usted gira a visita a la obra podrá comprobar cómo efectivamente los trabajos han sido ejecutados e incluso está semaforizado ese carril a la espera de la emisión formal de ese informe que de alguna manera le dé viabilidad formal a la apertura del vial. Pues nada, con esto finalizamos esta sesión ordinaria. Muchísimas gracias. Buenos días. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.